El pensamiento de diseño o design thinking en inglés es un proceso de cinco pasos para generar ideas significativas que resuelvan problemas reales para un grupo particular de personas. El proceso se enseña en las mejores escuelas de diseño y negocios de todo el mundo, ha atraído a numerosas empresas, muchos clientes satisfechos y ha ayudado a emprendedores de todo el mundo a resolver problemas con innovadoras soluciones nuevas. Paso 1. Empatizar. El propósito del Paso 1 es realizar entrevistas que te den una idea de lo que realmente le importa a la gente. Necesitamos empatizar con su situación. Por ejemplo, si deseas ayudar a las personas mayores, es posible que descubras que quieren mantener la capacidad de caminar. En sus conversaciones, es posible que compartan contigo diferentes formas en las que pueden hacerlo. Más adelante, en la entrevista, querrás profundizar un poco más, buscar historias personales o situaciones en las que las cosas se pusieron difíciles. Idealmente, rehaces el proceso con muchas personas con el mismo problema. Paso 2. Define el problema. Al observar las entrevistas, ahora puedes comprender las necesidades reales que las personas están tratando de satisfacer con ciertas actividades. Una forma de hacerlo es sobrallar los verbos o actividades que la gente mencionó al hablar de sus problemas, como salir a caminar, reunirse con viejos amigos para tomar el té o simplemente ir de compras a la tienda de la esquina. Es posible que te des cuenta de que no se trata tanto de salir, sino de mantenerse en contacto. Después de tu análisis, formula un enunciado del problema. Algunos adultos mayores tienen miedo de sentirse solos. Quieren mantenerse conectados. Paso 3. Idear. Ahora, concéntrate solo en el enunciado del problema y propon ideas que resuelvan el problema. El punto no es tener una idea perfecta, sino más bien proponer muchas ideas, como experiencias únicas de realidad virtual, patinetas flotantes para personas mayores o una carretilla de mano modificada. Sea lo que sea, esboza tus mejores ideas y muéstraselas a las personas a las que estás tratando de ayudar para obtener sus comentarios. Paso 4. Prototipo. Ahora, tómate un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido de tus conversaciones sobre las diferentes ideas. Pregúntate cómo encaja tu idea en el contexto de la vida real de las personas. Tu solución podría ser una combinación de una nueva idea y lo que ya se está utilizando. Luego, conecta los puntos, esboza tu solución final y construye un prototipo real que sea lo suficientemente bueno para ser probado. Paso 5. Prueba. Ahora, prueba tu prototipo con usuarios reales. No defiendas tu idea en caso de que a la gente no le guste. El punto es aprender qué funciona y qué no, por lo que cualquier comentario es excelente. Luego, vuelve a la ideación o a la creación de prototipos y aplica tu aprendizaje. Repite el proceso hasta que tengas un prototipo que funcione y resuelva el problema real. Ahora, ¿estás listo para cambiar el mundo o abrir una tienda? Para experimentar el pensamiento de diseño de primera mano, revisa las diapositivas de pensamiento de diseño de la D-School de Stanford ahora mismo y completa la hoja de trabajo de rediseño de la experiencia de regalar. Encuentra los enlaces y una guía para facilitadores en la descripción a continuación. Una vez que hayas terminado, comparte tu experiencia y tu idea de regalo en los comentarios. Para obtener más información sobre el pensamiento creativo y crítico, consulta nuestros otros videos de Sprouts. Y si deseas apoyar nuestro canal, visita patrón.com guías Sprouts. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra Sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, Gracias. 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 Gracias.